¡Viva! 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 ¿Se puede construir futuro sin saltar a ese pasado? Bueno, y ahí está la respuesta de cada uno. A mí me parece que no. Y creo que mucha más gente que lo que estaba hace unos años se ha asumido que es un tema que no pudieron saldarlo con ninguna ley. Evidentemente la ley de caucidad no fue operativa porque 30 años después se sigue hablando de lo mismo y se sigue intentando conducir a los militares y se sigue reclamando cosas. La fiscal Metallán se explicó que Gregorio Álvarez vino a declarar en calidad de indagado como mando de la dictadura. Dice que para él no exigen desaparecidos. ¿Algún dato nuevo? ¿De los desaparecidos? No, un dato nuevo. Él no aporta datos porque dice no tener conocimiento de nada. ¿De los desaparecidos dijo algo? De los desaparecidos él ignora que sí están desaparecidos. Mi viejo estuvo desaparecido más de 30 años y está ahí en el 2000 se reencuentran sus restos y bueno, eso me sacudió muchísimo. Es fuerte porque vos creciste con la imagen y con esa palabra desaparecido sin entender muy bien cuál era el significado. ¿no? Sí, sabía, está. Una persona está, no está, pero... que... que bueno, que generalmente el... yo creo que el... ha pasado algo curioso acá como que... hemos tratado de ocultar, ¿no? El silencio fue muy grande y eso creo que pegó ahí. Pegó fuerte porque hace que... que a veces que... que se olviden las cosas, ¿no? a nivel de país, de sociedad. Y procesar a los culpables, ¿qué te parece de eso? Eso... me parece que está bien también, ¿no? Pero... pero yo que sé... eh... bravo. Pero yo te digo, si seguimos con eso, no terminamos nunca más. No. La sociedad sabe, ahora sabe... que los desaparecidos están desaparecidos. Que hubo un involucramiento de la dictadura uruguaya. Y hoy la generación actual tiene el legítimo derecho y tiene la obligación de exigirle al Estado y si no lo hace, de hacerlo por iniciativa popular de que esta ley sea removida del ordenamiento jurídico. y en ese movimiento es que está la sociedad uruguaya desde la sociedad civil. Impulsando que se declare la nulidad de la ley de caducidad mediante una reforma constitucional que, de prosperar, declararía inexistente las normas de impunidad. 3-04, el compañero TEN para recibir todas las informaciones en esta nueva audición de los días domingos del Movimiento 26 de Mazo... ¿Sí? Oh, mirá que es bueno. ¿Lo tenés? ¿Dónde lo tenés, no? Sí, acá están. Listo, para arriba. Acá tenemos la primera firma. Como lo tenéis en la credencial, ¿verdad? Sí, Manuel. Manuel. Firmame acá con la firma lo más parecido posible a la de la credencial. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes quieren filmar contra la ley de caducidad? ¿Saben la firma de la ley de caducidad? A ver, explícame. Bueno, es una ley que existe desde hace unos cuantos años que impide que se haga justicia contra los violadores de derechos humanos en la época de la dictadura. Nosotros en este momento estamos tratando de conseguir 250.000 firmas para ir a un plebiscito para que el pueblo decida si quiere verdad y justicia o no. Lo más insólito para nuestra generación es que en el Uruguay no se juzgó ningún caso de tortura. ¿Y por qué no se juzgó la tortura? Porque estas prácticas no son conocidas. Porque no se juzgaron. Y la mente de las sociedades, la memoria de las sociedades a veces es muy frágil. Si un caso no se juzga, si no se conoce, no merece la condena moral por parte de la sociedad. Muchas gracias. Sus nombres, su apellido. Nombre de imprenta, apellido de imprenta. Claro. Y la firma, acá abajo. Claro, y la credencial acá. ¿Cuáles son los adelantos que usted identifica a los cuales llegamos hasta el día de hoy? ¿Y qué es lo que falta? Bueno, algunos militares presos, pero falta saber dónde están los desaparecidos. Es fundamental. ¿Cuál es el tipo entonces de respuesta que sentís acá a nivel de la población ahora, hoy? En un 80%, digamos, es una respuesta afirmativa. Después veo que hay de alguna parte del pueblo que no están enterados y que lo quieren pensar. Y después otra parte que me dice que no, por distintas razones o no dice por qué. Música Música Gracias por ver el video El mismo día del procesamiento con prisión del ex dictador Álvarez, nuestros patrocinados, nuestros clientes, le exigieron al Poder Ejecutivo que ordenara a todos los militares que formalmente brindaran todos los datos. Porque si se comprueba a nivel judicial la existencia de los traslados clandestinos al Uruguay es porque esos desaparecidos están acá y que por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen que saber o miembros de las Fuerzas Armadas tienen que saber dónde están. ¿Qué tiene que ver usted con la muerte de Selma Miquelini y Gutiérrez Ruiz? ¿Usted canceló los pasaportes, señor? Nada, nada. ¿De cuántas desapariciones es responsable? Nada. ¿Nada? ¿De nada? De nada. ¿Y resulta que era el ministro de las Relaciones Exteriores? De nada. Yo digo que la justicia de los tribunales es demasiado recortada, demasiado poca, que hay que fomentar la justicia sobre el escarnio público y la justicia social, de la que la sociedad los tiene que condenar. Alrededor de 100 personas marcharon desde el obelisco a los constituyentes hacia la casa del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, en la zona de Carrasco, donde realizaron un escrache. Un fuerte dispositivo policial impidió a los manifestantes llegar hasta el frente mismo de la casa. Se limitaron a corear consignas y a la lectura de una proclama en la que repudiaron la libertad provisional dispuesta por el juez Eduardo Cavani. ¡No hay un ministro! ¡Paredón! 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 Parece que la verdad es una sola. Digo, ¿por qué lo hicieron? ¿Dónde están? ¿Quién los limpió? ¿Eh? ¿Quién los secuestró? Para mí la verdad es la mayor justicia que podemos conseguir. La verdad abarca toda la justicia. Entonces mi lucha va a ser por la verdad. Porque digan de una buena vez lo que hicieron. Que no nos sigan torturando a nosotros como torturaron a nuestros hijos. Porque para nosotros ha sido una tortura 30 años de búsqueda de un hijo que no encontramos. Y además porque la desaparición forzada es un delito permanente. En el día de hoy están desapareciendo a mi hijo. Aunque haga 32 años que lo desaparecieron. Nosotros nos tocó vivir esa parte. Entonces somos testigos de lo que puede hacerse y lo que se hace. Y tratamos de luchar para que nunca más se haga. Para que mis hijos y mis nietos no lo tengan que vivir. O mis bisnietos, o el pueblo uruguayo en general, o el mundo. Por encima de todo esto no es una cuestión de revancha ni de... Es una cuestión de valores. De valores entre seres humanos, de convivencia. Obtencia. Es como que nos cuesta hablar todavía, no sé. Tenemos como un... Somos como espectadores a veces, ¿no? Nos sentamos y vemos, capaz que por ahí pensamos pero no nos animamos a decirlo. En la mayoría de las casas acá, en el Uruguay, nunca los padres conversaron con el hijo sobre sus militancias, sus torturas, sus presos, sus enemigos. Mi hermano, a mí, ninguno de mis hermanos, a mí me contó nunca cómo lo habían torturado y yo no los pregunto. No, no tengo nada, está, déjalo, déjalo. No tengo nada. Me gustaría que me hablaras un poquito de ti. Yo fui militante del MLN Tupamaros en el periodo anterior de la dictadura. Estuve presa casi nueve años, después me echaron del país. Estuve presa en el penal de Punta Rieles. Y sufrimos como todos los militantes comprometidos de esa época, la tortura, la represión. ¿Cuál es para ti el legado social de ese período histórico de la dictadura? Hay quien nos dice a nosotros que nosotros tenemos los ojos en la nuca, que miramos al pasado, pero nosotros pensamos que para nada eso es así, que es al revés, ¿no? Que mirar ese pasado implica decir, bueno, las causas por las cuales se pelearon son las que están vigentes hoy. Esto es uno de los barrios más pobres que también se multiplicaron bajo la dictadura, ¿no? Estamos acá en lo que se llama una de las zonas rojas que ellos le llaman, que es el barrio Borro, que también se incrementó todo el tema de la miseria y, por lo tanto, la represión, ¿no?, digo, de la gente que perdió su trabajo, que tuvo que venir a vivir a zonas marginales, a lo que nosotros llamamos los cantegriles o asentamientos. ... Yo, dentro de lo posible, yo voy creciendo con el país, ¿viste? Porque yo, claro, yo no me quedo con los brazos cruzados, yo trato de conseguir buscar la solución para mi familia y mis hijos, mis nietos, ¿viste? Trato de ir buscando lo mejor que pueda. Si no hay otra cosa, bueno, seguiré con el carro, pero siempre con respeto y humildad, ¿no? Que es lo principal. Los grandes cambios entre el país de Uruguay, previo a la dictadura y el posterior, y el actual incluso, es que se destruyó todo un sistema público de enseñanza que era medio modélico en América del Sur. ¿Cuántos escobitos llevaron? No, ninguna. ¿No? ¿Está en el ordenador? Ya te acuerdas del liceo, pero nunca profundicé el tema, realmente, cómo fue. Me enteré más acá y por lo que se habla, con los abuelos y tus padres y la gente que estuvo, pero en el liceo mismo no profundicé el tema. No sabía mucho. Dentro de lo que son ellos y las formas en las que se entrenan, acá en algunos barrios, las cosas que ellos gritan para alentar...